¿Ya no habías venido por aquí? Empezaba a creer que no querías hablarme de tu noviazgo con Alex. No tengo problema en platicar de eso. Usted dígame si quiere saber algo en especial. Para empezar, quiero que me digas si realmente sientes algo por mi hijo. Por supuesto, si no, no hubiera aceptado ser su novia. Oh, debe ser muy fácil engancharse con alguien como él. Es joven, bien parecido, heredero de una enorme fortuna. Alex es un gran partido, ¿no es así? Sobre todo es una excelente persona. Mira, estoy seguro que aun cuando no sintieras algo por mi hijo, en cualquier momento podrías caer enamorada a sus pies, porque además de sus cualidades, él te podría ayudar a subir en tu carrera, ¿te hace sentido? Eso es lo de menos. Voy a ser muy honesto contigo, Alicia. La verdad es que he pensado mucho en este noviazgo y al igual que todo el mundo, pienso que tú eres demasiada poca cosa para él. Con todo respeto, si le parezco poca cosa y que no, estoy a la altura de Alex. Entonces, ¿por qué deja que yo ande con él? Doña Beatriz también vino a decirme que no quiere verme con su hijo. Mi hijosa tiene una visión exagerada de las cosas. Estoy seguro que hablo contigo porque te ves una trepadora. ¿Y usted piensa lo mismo que ella? No, 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 yo no te doy tanto mérito. Para mí simplemente eres una pequeña oportunista que no va a llegar a mayores. Si lo dice por mi ascenso, tenga por seguro que yo merecía ser directora creativa desde hace muy muchos años antes de ser la novia de Alex. Y usted no se hubiera dado cuenta de que yo existía. No quiere decir que yo no me hubiera ganado ese puesto con mi trabajo. Vamos a ver, no me vas a negar que con todo y tu larga trayectoria en la publicidad, nunca has logrado destacar hasta que empezaste a salir con mi hijo. ¿Te hace sentido? Sí, me gusta o no. Pero está visto que en Iconica una no puede llegar muy lejos si no tiene palancas o al menos relaciones muy cercanas con alguien importante. Niña, despierta, así es la vida en Iconica y en cualquier parte del mundo, ¿qué no lo sabías? Eso no te lo enseñó tu padre. Yo no creo eso, señor. Sí, 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 mira, mira, si yo no le he dicho a mi hijo que termine contigo es porque veo que él te tiene... cierto cariño. Te sugiero que disfrutes tu trabajo, Alicia, porque esa dirección creativa te va a durar exactamente el mismo tiempo que mi hijo quiera tenerte como su novia. Ah, esto es tuyo.